América en su momento fue un equipo que contrataba a cualquier jugador que pasaba de noche por cuapa, futbolistas que llegaron con cartel de promesa o de bomba, pero que al llegar al nido su paso fue paupérrimo, risible, abominable y muy mediocre. Jugadores que seguramente ya creías retirados por la edad o haciendo alguna otra cosa que no fuera jugar. Pues, ¿qué crees? Estás muy equivocado. Estos son los seis jugadores examericanistas extranjeros que creías ya se habían retirado pero que siguen jugando. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campanilla para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Luis Aritama, el ecuatoriano, llegó en 2006 con gran cartel a Tigres, donde jugó 16 partidos y anotó la paupérrima cantidad de un gol. Al año siguiente emigró para jugar con las Águilas del América, pero resultó una auténtica estafa, ya que disputó ocho partidos, uno como titular, registrando 313 minutos y para ese mismo 2007 se fue a Alianza Lima de Perú. Ahora, a sus 35 años, juega con el Deportivo Cuenca de su país. Aunque usted no lo crea, Aritama jugó dos mundiales con Ecuador en el 2010 y en el 2014. Federico Higuaín, el mediocampista argentino, hermano del Pipita, llegó al cuadro americanista como un fichaje bomba y una promesa de protagonismo y goles en 2007, procedente del Besiktas de Turquía. El argentino jugó 22 partidos y anotó la triste cantidad de dos goles, una cosecha pobre, por lo que fue vendido a Independiente de Avellaneda en Argentina. Luego pasó a Godoy Cruz y Colón. Actualmente, a sus 35 años de edad, milita en el Columbus Club, siendo uno de los 10 más longevos de la liga. Como dato sorprendente, jugando para el Columbus, Federico ha disputado 193 partidos, ha asistido 47 veces y ha anotado 58 goles. Narciso Mina, este auténtico trotamundos ecuatoriano, llegó a las Águilas en 2013 como una de las bombas del año, puesto con el Barcelona de Guayaquil, había anotado 30 goles en 40 partidos. Según sus fans, daba miedo porque era letal, pero todo se fue a la borda muy rápido, puesto durante su estadía, solo tuvo errores de actuaciones infames. Narciso Mina es muy recordado por sus múltiples fallas frente al marco. Jugó 36 partidos y anotó 13 goles con el AVE. En 2014 pasó al Atlante, con quien jugó 22 partidos y anotó 6 goles. Después, emigró al Ecuador con la Liga de Quito, San Martín de Argentina, Mushuk Runa y Clan Juvenil. Hoy, a sus 35 años, después de haber militado en 18 equipos, terminó jugando para el Santa Rita de la Segunda de Ecuador, donde espera colgar los botines. ¡Qué triste! Adolfo Rosinei, en el 2009, bajo el mando de Chucho Ramírez, el América se hizo con el volante brasileño y estuvo con los de Coapa hasta el 2012. Pero la realidad es que sus números y juego no apantallaron a nadie y terminó por salir de la institución y de México para nunca más volver. Rosinei pasó por Atlético Mineiro, donde conquistó un título en 2013, la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana en 2014. Después de ganarlo todo ahí, decidió ir al Coritiba, Paraná, Tigres de Brasil, Fortaleza y Almirante Barroso, donde su nivel fue decayendo paulatinamente. Ahora, a sus 35 años, juega en el Alogano de la Segunda de Brasil. Enrique Vera. Para las temporadas del 2009, el paraguayo llegó a reforzar el mediocampo americanista que estaba hecho ciertamente un asco. Jugó 25 partidos registrando solo dos goles. Según los medios, era el revulsivo perfecto para ganar campeonatos y hacer de los azulcremas un traboco, pero resultó ser un auténtico petardo, por lo que lo regresaron de donde había venido, la Liga de Quito de Ecuador. Increíblemente, en 2010, el Atlas lo regresó a México y, de manera más increíble, llegó a disputar un Mundial con Paraguay en 2010. Hoy, tiene 38 años y juega para el América de Quito en Ecuador. Por lo que más se le recuerda en el América es por manejar torpemente la pelota y fallar oportunidades claras de gol. No regresó ni por el cambio. Sin lugar a dudas, hay futbolistas que niegan a renunciar a sus carreras, a pesar de que éstas estén en el ocaso. Desgraciadamente, esta es una pequeña porción de jugadores extranjeros que vinieron a la América, en su mayoría, a dar lástimas. Jugadores que seguramente ya ni recordabas y que creías ya estaban retirados. Dime, ¿qué otros jugadores han venido a la América a hacer el fiasco, pero que siguen en activo? Deja tus respuestas en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Patty Rodríguez. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!